y ustedes seguramente conozcan determinado vídeo que hice yo que se popularizó este vídeo del cual estamos hablando es si caminas odias a la gente discapacitada no vamos a hacer una prueba no vamos a tratar de ver cuánto tardaría una persona normal en darse cuenta que es irónico o sea una pregunta no haga a la audiencia presente ahora lo primero 30 segundos quiero que me digan si no me conocieran no cuando ustedes creerían que este vídeo es irónico no pero como anda la rulo banda para mí acá ya con el chabón entra literalmente arrastrándose en la silla de ruedas y empieza la música cuando empieza a hablar y tiene esta cara de falo pero no 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 puede parar un vídeo bien un frame al azar que voy a quedar siempre mal parado para mí al segundo 5 ya te das cuenta que es irónico no no estoy en una silla de ruedas me estoy arrastrando en una silla de ruedas porque hay gente que capaz se entre en silla de ruedas bien viste se nota que yo le metí arrastrando arriba de la silla de ruedas ok vamos a ir viendo no porque no pasa si alguno que tiene alguna duda un desperté con ganas de ser discapacitado no si las primeras palabras que es una persona cuando vos entrás a un vídeo son hoy me desperté con ganas de ser discapacitado o es irónico o esta persona necesitaría visitar un profesional de la salud competente no así que me desperté temprano me puse a ver todos los vídeos de matías cambia especial no me uní en algunos subreddit dunks y termino como este guachi más o menos viste conoces a matías cambia yo creo que ya el segundo 23 si tenías algún tipo de dudas está como disipada completamente no estamos todos de acuerdo que el segundo 23 ya te das cuenta que es una joda 23 segundos ya te das cuenta que este vídeo es imposible que sea en serio o sea puedes tener tus dudas pero es obvio que es en joda bueno increíblemente hay gente para mí que ni empezó a ver el vídeo que ya comentó viste hay mucho de eso en internet y hay gente muy confundida no ok a mí no me gusta reírme de la gente en internet mentira me encanta pero tengo que decir que no me gusta por un tema de compromiso social este que yo no parezca tan forro como este es mi contenido creo que como que tengo cierto derecho a analizar públicamente con ustedes los comentarios no porque es mi vídeo son comentarios que recibo yo en mi contenido tengo la autonomía de decir bueno vamos a ver no es bardeando por más que yo quiera reírme de la carente capacidad intelectual de esta gente no hay gente que capaz de olvidó dormido este tipo vamos a leer a ver qué es lo que dice viste yo no voy a bardear a nadie voy a responder amablemente a los comentarios de algunas personas que dejaron en mi vídeo me parece que está bien hace 26 minutos reciente viste carlos daniel ramírez avila me dice espera es real o estás bromeando con el título vamos a responderle vamos a decirle que quedamos segundo 23 viste le voy a poner hola siempre respetuoso viste saludando mirate los primeros 23 segundos y decidme viste a qué conclusión llegas medio desorientado es el término correcto no vine por un meme de facebook de facebook o sea ya me estás haciendo memes en facebook lo que sea lo más triste es que de que subí este vídeo tipo todos los días llegan por lo menos 23 md de distintas personas o distintos arroba tipo que me etiquetan en comentarios que me dicen ché rulo mirad y son mxd me dice entonces nos rompemos las piernas para no discriminar a los discapacitados y procedemos a arrastrar pero no espera haciendo eso también discriminamos a los zombies no sé si es irónico o su ironía estoy confundido acá todos entendemos el humor de este vídeo mentira te puedo asegurar que no por favor dime que estás de broma no yo estoy bromeando es en serio deja de discriminar por favor cámara banda desde mañana empezaré a volar a obre mi charizard ok capaz estaba comiendo doritos y tenía los dedos engrasado con el celular entonces se le rebalaron un par de de letras y el autocorrector en el medio viste si comés discriminas a los que no tienen que comer pasa algo no que yo como que tardé en darme cuenta que cuando está esta foto de perfil y está el nombre completo de un adulto generalmente es el hijo que le agarra el celular y es muy chiquito para su propia cuenta de google viste como que le usa el celular padre acá yo no sé si este niño entendió la ironía o no me parece que él me está respondiendo con ironía a mi ironía viene acá por un mes sobre el vídeo buena publicidad y me dio buena publicidad si respiras oxígeno de generando a los atlanteanos sin descendencia real que le pasa a este para esta tipa si tenés mínimo dos neuronas la estás discriminando ya que podemos ver sus neuronas están tan muertas que un poco más se convierten en petróleo ok creo que están asumiendo mi género una pregunta esto es en serio cuánto el vídeo vio obviamente que es en serio chicos si caminas odias a la gente discapacitada en el da bueno no se preocupen amigos su opinión es inválida entienden inválida porque estoy inválido xd soy un pobre fabrizio siempre podés empezar a arrastrarte para cambiar eso otros youtubers me compraré una mejor pc y luz de rgb voy a mejorar mi cámara mi curfuma para que mi vídeo sea de mejor calidad rulombo aguanto la silla de ruedas por gente como tú las instrucciones del shampoo existen viste el vídeo al menos al menos por lo menos viste por favor yo leo las instrucciones del shampoo ustedes dirán rulo sos tarado como vas a leer las instrucciones del shampoo hay shampoos que te lo tenés que dejar determinada cantidad de tiempo hay shampoos que bueno el acondicionador es que te lo tenés que aplicar son las puntas ok lo digo orgullosamente yo leo las instrucciones del shampoo loco claro hay shampoos que no se puede comer boludo por eso que quien nunca tuvo hambre adentro de la ducha y se mandó a ir un botellazo look no hay se tragó ahí el espumoso este acá me duele esto es humor verdad o sea este es ofensivo para mí es el equivalente a me tengo que reír de lo que decís este es humor no es un documental no 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 es humor es un llamado a una lucha social claramente categoría educativa claro el funero chistoso tiene razón en serio hay gente que se pensó que este vídeo era post y vino a dar dislike edgis edgis tipo edgis eran edgis los que se tomaban en serio este vídeo quién está viendo el directo clave boludo hola rulo vengo al directo ah mirá boludo vino la cara del directo hijo de puta te excavaste tu tumba porque vete a la verga bro con todo respeto what a fuck se re corto le tira este para boludo calmate un poco yo sinceramente tengo que opinar a del tema a 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 entonces si seguimos tu gran lógica estar vivo es como discriminar a los fetos y personas que están muertas ya que nosotros podemos hacer lo que ellos no lograron hacer si así funciona la cosa puesto prácticamente la cosa puesto la cosa puesto prácticamente todo es discriminar no es mirar el vídeo completo recién hicimos un estudio antes de empezar esta sección del stream y una persona normal entre los tres de los cinco segundos se da cuenta que es irónico pero una persona puede sacar todas sus dudas sobre la ironía del 100% al segundo 28 del vídeo es como es el vídeo soy yo arrastrándome a la pantalla que entendés quiero quiero dar un mensaje en serio no a ver no barden loco ok yo estoy respondiendo acá ironizando sobre los comentarios bobos que dicen no vayan a decir el punto no 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 barden loco no barden no es necesario que barden estamos acá para reírnos de ellos no para insultarlos si ustedes ven no dije ni un solo insulto no necesito insultar a esta gente ya se insulta sola esta gente por su propia existencia insultarlos es insultarme a mí mismo simplemente poniéndole a alguien que literalmente se tomó el tiempo de argumentar todo esto es el mayor insulto que le puedo hacer sin necesidad de insultarlo así que no barden gente no es muy rulombástico de su parte bardear si cago estoy discriminando a los estrenidos que director y si me siento de la gente que camina si hace dos minutos el chat me está cagando el directo y saliste lo lograste julieta ferreira salió en el vídeo julieta ferreira por favor aplaudir a julieta ferreira está ahí en el directo julieta ferreira está en el directo está en el chat julieta te encontrás ahí te ganaste el viaje a chapalmadal para tres personas que está joli muy bien joli vamos a julie también por haber salido en el vídeo se va a ganar un viaje a chapalmadal a ver van tres días entero a dieta ahora julie vi porque salió en el vídeo no decide regalarle el vip a julie salió en el vídeo ahora julie vi salió en el directo y va a ser el vídeo de rombo juli ustedes saben cómo es un día no hay vip y al otro día yo regalo cinco vips y se me toque alguna palabra juli algo que quieras decir algo que quieras decir juli compartí este momento tu segundo de fama acá con la rulo banda antes de que yo me vaya al baño que ya me tengo ganas de pipí que tiene ganas de decir a la gente juli que tiene ganas de compartir como enseñanza como reflexión para todos nosotros no tomen excelente excelente aprovecha su segundo para comunicar un mensaje de importancia social no necesario consumir drogas 100% de acuerdo con juli no tomen drogas chicos y con esas palabras yo voy al baño vengo del stream saludos gracias por el apoyo saludos igual yo también yo también vengo del stream sofia hola salgo en el directo te quiero saludos mañana mañana le respondo vaya patada tienes xd manda huevos o sea no sé nunca leí esta puteada en mi vida a ver si piensa que la gente cae en silla de ruedas lo hace por placer inútil y este es el tipo de comunidad que quiero yo loco la que responde con un a este tipo de comentario si tiene dignidad una familia que te quiere y lograste algo en la vida está discriminando los progres y feministas tipo como como está todo bien en casa literal no sé cómo lo logró pero encontré la forma de bardear a las mujeres en mi vídeo